Una vez más la revista People en Español nos alegra con su portada, incluyendo a la guapísima Adamari López y a su hija Alaya. Esta en serio fue una sesión de fotos de ensueño. Ellas estuvieron celebrando las 5 décadas del parque y los 50 años de Adamari. En la entrevista Adamari dio detalles exclusivos acerca de su vida, además de que platicó los detalles de su separación con Tony Costa. Primero que nada Adamari le agradeció profundamente a Dios por estos 50 años, pidiéndole que por favor le permita vivir muchos años más, llenos de salud y al lado de su hija Alaya. Una de las primeras cosas que nos llama la atención de estas fotografías es que Adamari se ve más increíble que nunca. Ella ha logrado perder más de 20 libras desde que se unió a WW en el 2020. Ella se sometió a un muy disciplinado esquema de alimentación y ejercicio. A pesar de que nosotros vemos que Adamari ya está espectacular, su meta es bajar 10 libras más, pero principalmente ella admitió que su cambio va más allá de lo físico. Adamari ha experimentado un renacer íntimo y ha buscado paz y balance yendo a la psicóloga. En la revista Adamari nos abrió su corazón y platicó acerca del anuncio de su ruptura con Tony Costa, el bailarín español con quien duró más de 10 años juntos. Entre lágrimas Adamari confesó que a Tony lo sigue amando mucho. Con sus propias palabras ella admitió. Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Tony y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. Yo no tomé la decisión a la ligera. No fue una rabieta, no es un capricho y no es un casco. Tristemente Adamari no entró en detalles acerca de su decisión. Determinó la relación con Tony. Sin embargo admitió que estaban pasando por un momento, que ya había sucedido en más de una oportunidad y que en esta ocasión Adamari no quería volverlo a permitir. Estoy segura que a ti y a mí nos encantaría tener a Adamari aquí en frente y decirle, mi hijita, no nos dijiste nada. Nos quedamos con más dudas que al inicio. ¿Acaso habrá sido una infidelidad? Adamari admitió que sea como sea, Tony Costa siempre será parte de sus vidas. Esto principalmente porque es el papá de su hija. Por su parte, el coreógrafo español de 38 años de edad le dijo a la revista acerca de quién fue su pareja por más de 10 años, que todavía la extraña y la ama demasiado. Tony dijo que sí o sí tienen que reconquistarse. El también instructor de Zumba, quien ya no vive con Adamari y su hija en la casa que compartían en Miami, confesó que él quiere regresar con López, que a él le encantaría regresar a su lado, que si esto es lo que Dios tiene planeado para ellos, a él le encantaría. Que obviamente tendrían que llevar la relación y el núcleo familiar a otro nivel. Para sorpresa de todos y a pesar de todo lo que nos dijo al inicio, la presentadora de hoy día no descarta una reconciliación con el padre de su hija. Bien dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierden. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.